El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica reafirma su compromiso de materializar el derecho a la salud de todas las personas que forman parte de la comunidad universitaria a través de la promoción de acciones que vayan a materializar precisamente la promoción de la salud, la prevención del malestar emocional y la prevención también del suicidio. Sabemos que este es un esfuerzo que requiere y convoca la colaboración de muchísimas instituciones que forman parte de la sociedad costarricense y propiamente del sector salud. A través de este pronunciamiento nosotros reconocemos que el trabajar de forma colaborativa y conjunta con esta visión de corresponsabilidad en pro de la materialización de la salud mental de las personas que forman parte de la comunidad universitaria también estamos trabajando por el bienestar de la sociedad costarricense en general.